Saludos amigos, nos encontramos hoy con Kervin Vilera, que va a estar en la cartelera del UCC 54 este fin de semana. Bienvenido Kervin. Bienvenido, gracias, gracias, gracias por la bienvenida, gracias. Kervin, bueno ya eres un peleador con experiencia, ya has entrado a la jaula del UCC varias veces, definitivamente que el tema este de pandemia pues afectó a todo el mundo, creo que la última vez que haces fue en el 2019, pero ahora vas a estar de vuelta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido ese proceso? Como que le hice retomar de nuevo el entrenamiento competitivo, pues sabemos que no paras de entrenar, pero una cosa es el día a día y otra cosa prepararse para una pelea. Sí, es correcto, es correcto, ha sido muy muy diferente lo que es el entrenamiento cuando de pospandemia. En pandemia medio ahí entrenamos para poder mantenerme, pero el tremendo pospandemia fue normal, no tenía planeado pelear, pelear, hasta que de verdad mis entrenadores, por ejemplo en este caso Kevin, habló conmigo y me preguntó seriamente si de verdad iba a seguir peleando y yo le dije que sí, que claro, por supuesto, porque se quería seguir avanzando, quería seguir evolucionando en este deporte y me bueno, tenés que tomártela muy en serio porque ya a partir de ahora los niveles van a seguir subiendo y lo y las dificultades van a ser mucho mayores, entonces el entrenamiento tiene que ser muy muy específico sobre sobre las debilidades que ya en las anteriores tenía, entonces sí fue bien claro en esa parte, me explicó bastante qué es lo que tenía que hacer de verdad. O sea, ya no era un entrenamiento como normal, se tenía que ser específico justo para lo que se adapte a mis capacidades físicas. Claro, competitivas, exacto. Correcto. Con respecto a eso, eres parte, obviamente el equipo de KM House entrenas con Kevin y en algún momento pasé por allá y te vi ayudando a Vernon a prepararse para su pelea. ¿Qué tal es eso? Tener a un peleador del nivel de Vernon para hacer sparring, para entrenar, cuéntanos un poco de eso. Para mí, para mí, para mí fue un orgullo de verdad poder, poder ayudarlo a a su pelea, de verdad fuimos cada uno de nosotros, cada uno de los de las personas que estuvieron en ese entrenamiento con Vernon fue parte clave, nos los hizo saber el mismo Vernon, fuimos parte clave para cada uno de las dificultades que se le presentó en la en la pelea de ese día. Claramente él me dijo, Kevin, de verdad, tú fuiste parte de este momento, de igual forma, Barter, Saúl, cada uno formó un engrane para poder dar esa victoria que afortunadamente fue, o sea, no totalmente limpia, pero Vernon salió muy bien de esa pelea, que era lo importante. Claro, claro que sí. Kevin, tu rival para el UCS 54 de Honduras, Joel López, sabemos que ya tiene dos peleas amateur, ganó en ambas peleas, has podido ver algo de él, ya tan preparado para él. Sí, bueno, no hay mucha información de él, no hay mucha información y lo poquito que pudimos ver, sí sabemos que es strike, que es pelea, pelea arriba, de igual forma no nos estamos, o sea, no lo vamos a subestimar, de igual forma tiene dos brazos, tiene dos piernas, tiene una mente súper inteligente y trabajamos para todas las áreas, entonces de verdad esta preparación fue enfocada a esa pelea y un poco general para seguir viendo hacia adelante. Entrenamientos de piso, entrenamientos de la parte de la reja, de la jaula, pegada en la reja, entrenamientos de strike, que de igual forma seguir fortaleciendo la parte del boxeo, el muay thai, las patadas y hacer una combinación de todo para poder dar el mejor resultado de ese día de la pelea. Claro. Claro. Ya esta sería, creo que tu quinta o sexta pelea amateur. Esta sería mi séptima pelea. Séptima, séptima pelea amateur. En eso que conversaste con tu coach, con Kevin, ¿has pensado ya después de esta o pronto pasar a profesional? Sí, por supuesto, esta ya está, y aquí mi coach me dijo, ya Kevin, y aquí a pro, ya esta tiene que ser tu última, tu última pelea en amateur para pasar a pro. Súper bien. Esta es, sí. Claro que sí. Kevin, te hemos visto participar acá en otros eventos, te hemos visto competir por el pro en kickboxing. Sí. Obviamente que ya lo has hecho en artes marciales mixtas. ¿Cómo te defines como peleador? Sabemos de antemano que para poder ser un peleador de artes marciales mixtas tienes que ser completo. Obviamente tienes que ser completo. Tiene que ser. Claro. Pero a ti personalmente, ¿qué te llama más? El striking, el grappling. Si tú pudieras decidir dónde se va a desarrollar la pelea, ¿qué te gustaría? Mira, anteriormente mi enfoque de la pelea era pelear de striking, pelear arriba, porque era como mi enfoque muy fuerte porque yo vengo del boxeo y es donde ya mejor me desenvuelvo, donde más tengo confianza. Pero ya las MMA ya tienes que ser muy completo. Y una vez empecé este campamento de trabajo enfocado al trabajo del suelo, trabajo de grappling, de jiu-jitsu, ya como que mi mente se expandió un poco y ya es general. O sea, ya me gusta es el MMA entero, completo, como, ¿cómo decirlo? Como un ajedrez, o sea, jugar cada una de las piezas muy bien, tanto arriba de pie como abajo del suelo. Entonces, de verdad, ahorita no te diría que tengo una preferencia si es arriba de pie o en el piso. Como quiera, yo ya me estoy adaptando a cualquier parte porque ya las personas que me conocen, las que me conocen, saben que al principio de mi carrera tuve una pequeña deficiencia en esa parte del suelo. Y por mi terquedad, y es lo que les puedo decir, dar un mensaje a la mayoría de los peleadores, de que no seamos tercos, seamos un poco en mente abierta en que el combate se te puede dar en cualquier situación. Entonces, como tú ya anteriormente lo dijiste, tiene que ser completo, de verdad. Entonces, no hay una preferencia. O sea, trabajamos ya todo. Para avanzar un poco a eso que llamaste, bueno, entre comillas, terquedad es, yo creo que es aprender a confiar en los coach, en los entrenadores. Eso es súper importante. Ellos están ahí por algo. Ellos ya recorrieron el camino, tienen la experiencia. Entonces, te van diciendo esto, si esto, no. Y yo creo que todos en alguna manera, de alguna forma, en la vida en general, somos un poquito tercos a veces. Y creemos que, no, 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 pero es que yo lo voy a hacer así. Ahórrense, ahórrense un poquito de malos momentos. Claro. Y aprovechen la experiencia de ellos. Ya ellos pasaron eso. Entonces, aprovecha que lo del tiempo que ellos invirtieron y ellos te ahorran muchísimo tiempo donde tú puedes absorber esa parte. Dicen, mira, si esto va a ser así, es porque va a ser así. Ya ellos lo vivieron. Aprovecha lo que ya ellos lo vivieron y hazlo. Así es. ¿Qué es el pronóstico para el sábado? ¿Qué vamos a ver el sábado? Ok, lo que vamos a ver ese día va a ser una completa evolución del Kevin Villera porque ya tengo bastante tiempo enfocado, no exactamente en esta pelea, pero sí entrenando muy duro en general. Toda la parte física, el jiu-jitsu, el grappling, el strike, el boxeo, el muay thai. De verdad, sí estoy en, podría decirte que estoy en mi mejor preparación en toda mi carrera, porque nunca me había preparado tanto para este combate. Y lo que va a ver ahí, que yo a veces, mi mentalidad, yo creo que ese día va a superar mis expectativas porque en los sparrings anteriores llega un momento, sabes que no sé si has notado a veces en la calentura de los sparrings que se pone intensa la cosa, y en ese momento que se pone intensa, aún, aún no he llegado a mi 100%. O sea, de ponerme muy, muy intenso en la sparrings, entonces no, y se ha visto, desde afuera se ha visto que ha sido muy intenso. Entonces no me quiero imaginar el día de la pelea. O sea, obviamente yo no estoy subestimando a mi oponente, solo que aquí va a haber una guerra y los dos nos vamos a dar muy fuerte. O sea, espectáculo garantizado para todos los que están viendo. Garantizado para todos los que están viendo. Que lo que va a haber es fuego artificial ese día en la 12. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y por supuesto la victoria, vamos a llevarnos la victoria. El nombre del equipo, porque de verdad muchísima gente confía en que eso sea así, de que eso va a ser así. Y eso es ya una responsabilidad que tengo con mi gente. Claro que sí, así es, así es. Erwin, en tu día a día, además de entrenar, sabemos que eres entrenador personal también de boxeo. Así que te toca también a veces la parte de tú ser coach. Sí, también. Tienes tus coaches en Kame House, pero tú en el día a día también eres coach. También, también. A otro nivel, pero también. Claro, seguro. Pero tienes gente a los que tú guías, a los que tú enseñas. Sí, por supuesto. Teniendo ambas perspectivas, la de peleador y la de coach en la mente, ¿qué mensaje le puedes enviar a todos los atletas que al igual que tú están tratando de abrirse paso en esto de las artes marciales mixtas? Sí, de que, o sea, desde ese punto de vista que me lo estás colocando tú. Es que es importante, mira, mira que, que a veces, a veces cometemos el error de que creemos que no la sabemos toda porque simplemente dimos un resultado en algún momento determinado y que ya creemos que la sabemos toda. Típico que cuando uno es adolescente que cree que se la sabe toda hasta cuando ya enfrenta el mundo real de adulto ya se lleva el estrellón. Pues justamente a mí me pasa aquí. A veces creemos que no la sabemos toda y no le hacemos caso a nuestros líderes y cometemos cometemos errores que después nos estamos lamentando. Entonces, ¿qué mensaje le doy? Que no importa. Mira, mira tú que, disculpa que me desvíe un poquito del tema. Aún así, viendo como yo entreno, de la forma que yo entreno, de igual forma necesito de una persona que esté viendo desde afuera cómo me estoy yo desempeñando. Es importante que todos tengamos un entrenador. Yo tengo un entrenador, mis clientes, yo soy el entrenador de mis clientes. Mi entrenadora tiene su entrenador y es una, ha sido una carrera. O sea, cada quien debe tener su tutor, su maestro, su guía, porque no lo sabemos todas. Entonces, lo que yo, lo que me decía es que le diría es que de verdad absorban todo el conocimiento que puedan de su coach de la manera más humilde posible. Que sean, que seamos leales a nuestros maestros porque ellos nos dedican un tiempo y un poco más para que nosotros sigamos aprendiendo. Entonces, en tema de ser leal, de que sigamos, o sea, si esa persona nos da la confianza de estar en su academia y que ellos nos brinden un poquito más del tiempo del que nosotros a veces pagamos en la mensualidad en las academias, que de verdad que lo apreciamos bastante en darle el resultado de, más que todos los entrenadores lo que quieren es que nosotros vayamos a entrenar. Eso ya para ellos es lo máximo, ya eso lo satisface completamente que nosotros asistamos a los entrenamientos. Claro. Perfecto, ¿no? Excelente, excelente mensaje porque creo que en eso se basa todo, ¿no? El tema de asistir para darse la oportunidad de seguir desarrollando, seguir avanzando. Correcto, ¿por qué importancia le toma una entrenadora? Uno desde allá, desde lejos, desde el mensaje le dice, no, yo sí quiero, yo sí quiero, yo sí quiero, pero ajá, tú quieres, pero ¿dónde estás? No vienes a entrenar, entonces no quieres. Claro. Y que sabemos que si no lo haces, no vas a desarrollar en algo tan competitivo y tan complejo como son las artes marciales. Es correcto, porque así como tú ese día faltaste, hay otra persona que ese día entrenó una, dos, hasta tres veces, entonces ya esa persona ya te pasó un día de entrenamiento, un día de conocimiento, un día de habilidad, entonces ya tiene un día más y ya si faltas otro día y así sigue, entonces cuando menos te das cuenta, todo tu equipo avanzó y te quedas atrás. Entonces a veces nos preguntamos, a ver, hay días que la pasamos de la patada, que llegamos y todo el mundo nos pasa el carro por encima y no sabemos por qué, pero ahí está, es porque esas personas entrenaron los días que tenían que entrenar, las horas que tenían que entrenar y no faltaron a sus entrenamientos. Claro. Obviamente no es entrenar como loco todos los días, tomarte tus entrenamientos en los días que debes entrenar, tu descanso, los descansos que debes tomar y hacerlo de esa manera constante. Claro que sí, claro que sí. Kervin, queremos agradecerte estos minutos. Muchísimas gracias. Ya estamos en el Fight Week, ya me imagino que ya, ustedes ya bajaron las cargas de trabajo, ya están afinando temas de sus cortes de peso. Sí, por supuesto, ya esta semana es de corte de peso y afinando algunos detalles que se nos puedan presentar para poder visualizar ese día, porque de igual forma la guardia no se baja, porque ya hay que ir, ya esta semana es mental, la semana es mental del corte de peso y de ir visualizando lo que nosotros vamos a hacer en ese momento. El día de la pelea, claro. Sí, claro. Así que no queda más que desearte la mejor de la suerte. Nosotros sin duda vamos a estar pues ahí y tratando pues llevar a la gente todos los relacionados eventos y invitarlos, invitarlos, que asistan, que es buen show, que es buen espectáculo. Sí, 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 ese día tienen que ir, tienen que ir. No se lo pueden perder. ese día y UFC ese sábado, pero el UFC se acaba temprano, ah no mejor todavía, claro, pueden ver el UFC y después entonces con el hype alto de esa pelea de Cyril Gang contra Taito Ibaza se va corriendo a la 12 a ver entonces las peleas en vivo allá los esperamos y no se van a perder ninguna más, allá los esperamos sí, 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 sí vale, muchas gracias, saludos Kevin saludos, muchísimas gracias gracias